Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por conectaros, muchísimas gracias a quienes estáis de asistentes y quienes estáis participando en esta jornada. Bueno, en primer lugar, de nuevo, gracias por asistir a esta jornada en la que vamos a trabajar la problemática de la vivienda, más concretamente la problemática de la vivienda vinculada al reto demográfico, a la vivienda como herramienta necesaria para redinamizar los municipios que actualmente se encuentran en una situación de reto demográfico, pero como herramienta que forma parte de un conjunto de herramientas que van mucho más allá y que esperamos poder trabajar a lo largo de la mesa redonda que vendrá después de las presentaciones. ¿Me podéis oír? Sí, hola, Belinda. Voy a ir brevemente. Digo, yo a vosotros no os oigo, Javier. Vale, pues igual probar a cambiar el equipo de altavoz. Bueno, como iba diciendo, voy a presentar brevemente las personas que van a formar parte de esta jornada. En primer lugar está Belinda López Mesa, que es la catedrática de la Universidad del Área de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza. Cecilia Palo López, que es la fundadora de Reviviendo, una solución de innovación social y economía circular aplicada al problema de la falta de vivienda en el medio rural. Esther Mayach, que es parte de LARNA Escanilla, es un proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso en la comarca de Sobrarve. Luego en la mesa redonda participarán Verónica Villagrasa-Dolsa, que es la directora general de vivienda del Gobierno de Aragón, dentro del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Miguel Ángel Pérez Grande, que es el vocal asesor del Gabinete Técnico de la Secretaría General para el Reto Demográfico dentro del Ministerio para la Transición Económica del Reto Demográfico. Albutina Espinosa Fernández, que es profesora contratada doctora del Área de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza. Y Marta Gómez Gil, investigadora en el Área de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza. También estamos presentes Cecilia Foronda, que es la directora del Área de Energía y Personas de CODES, y yo mismo como técnico del Área de Energía y Personas de CODES. Entonces, sin ir mucho más allá, pasamos quizás a la primera presentación de Belinda, que espero que pueda oírnos, quizás no se esté oyendo. Pero bueno, si no, simplemente podemos hacerle señales para que comience con su presentación. Vamos a escribirle por si acaso y Belinda, cuando quieras, puedes empezar la presentación. Hola, buenos días. ¿Me podéis oír y ver? Vale, yo no oigo nada, ¿eh? O sea, os veo las caras y veo que asentís ahora mismo, pero no he oído nada de lo que habéis dicho. Voy a intentar, bueno, voy a hacer la presentación y ya después veo a ver si me puedo conectar de alguna otra forma. Pero si no, bueno, tengo un par de compañeras aquí del equipo que hemos trabajado con el tema que voy a presentar. Si no, ellas pues estarían en el panel para el debate final, ¿no? Entonces, voy a intentar compartir la pantalla. Compartir. Vale. A ver, un segundito. Vale. Vale, pues me podéis confirmar que veis mi pantalla. Vale. Venga, pues se ve bien, ¿no? Yo os veo aquí a la derecha. No sé si vosotros os veis también a la derecha. No sé cómo corregir esto. Sigo adelante aún así. Vale, gracias, Javier. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y yo os voy a presentar los resultados del proyecto Rural Regen, que es un trabajo de investigación consistente en el estudio sobre el estado de la rehabilitación energética de las viviendas en el ámbito rural en España. Rural Regen se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación de CODES, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde el cual ECODES, pues, contrata a la Universidad de Zaragoza para realizar este estudio. El trabajo lo hemos realizado entre un conjunto de investigadores de la Universidad de Zaragoza en colaboración con ECODES. Este conjunto de investigadores somos del Grupo de Investigación en Arquitectura, que actualmente ha pasado a llamarse Build for Life Lab. El trabajo lo realizamos entre junio de 2022 y noviembre de 2022 y se trataba de hacer un diagnóstico del parque de vivienda rural y su potencial de mejora, de realizar un estudio del progreso de la actividad de rehabilitación de estas viviendas y analizar las barreras en la rehabilitación de las mismas y de hacer una propuesta de medidas y de recomendaciones para superar esas barreras de rehabilitación energética de las viviendas rurales. Para hacer la primera parte del estudio, el diagnóstico del parque de viviendas, nos apoyamos en trabajos que ya se venían haciendo por parte de nuestro grupo de investigación que están basados en la obtención de nuevos datos a partir del tratamiento de datos masivos en acceso abierto. Datos como, por ejemplo, el Atlas de Vulnerabilidad Urbana, el Atlas de Edificación Residencial en España, el Catastro y el Catastro en España, el Censo de Población y Viviendas o los datos de certificados energéticos gestionados por las comunidades autónomas. Para el diagnóstico, este segundo, o el estudio del progreso de la actividad rehabilitadora, para eso lo que hicimos es recopilar de forma sistemática toda la información que hay en abierto sobre la tasa de rehabilitación en España y las ayudas económicas para rehabilitar los edificios. Para las barreras, para esta segunda parte de este segundo punto, lo que hicimos es un estudio a base de entrevistas y finalmente, para la propuesta de medidas, trabajamos en colaboración con ECODES, compartimos y analizamos todos los resultados de la investigación previa y redactamos juntos las conclusiones. Pues voy a utilizar estos tres objetivos que he marcado aquí como guía para esta presentación y voy a ir mostrando los resultados de este estudio. Bueno, antes de nada, quiero, antes de hacer eso, quiero reconocer a todas las personas que han estado trabajando en él. Los voy a mencionar así muy rápidamente. Los autores del estudio somos, pues, Carlos Beltrán Belamazán, Enrique Cano Suñén, Almudena Espinosa Fernández, Cecilia Foronda Díez, Marta Gómez Gil, Irene González Fernández, Belinda López Mesa, estamos organizados por apellidos, ¿vale?, en orden alfabético, por eso ha salido mi nombre, si no me tendría que decir la última, Marta Monzón Chavarrías, Lucía Pérez Moreno y Javier Tobías González. Pues voy, pues, a proceder a hablar sobre los resultados del informe, ¿vale? Voy a comenzar con el primer objetivo, el diagnóstico del parque de viviendas rurales y, concretamente, empezamos con la clasificación y caracterización del parque habitacional en zonas rurales. En cuanto a la clasificación, decir que existen múltiples definiciones hoy en día de lo que es una zona rural, que normalmente están basadas, esas clasificaciones existentes, en criterios de número de habitantes o de densidad de población. De todas esas definiciones que había, nosotros nos quedamos con la que se recoge en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, la ERSE. Nos quedamos con esa, lógicamente, porque al ser, al estar nuestro trabajo también muy vinculado con la energía, igual que la ERSE, nos resultaba, de alguna forma, lo más conveniente para poder después trabajar en paralelo con la metodología ya establecida en la ERSE. En la ERSE se considera municipio rural a todo aquel con una población igual o inferior a 20.000 habitantes. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Sin embargo, pensamos que para poder realizar un diagnóstico en mayor profundidad del medio rural y poder radiografiar pues múltiples realidades, debíamos tener rangos adicionales y para establecer esos rangos adicionales nos apoyamos en los rangos que establece el Instituto Nacional de Estadística y así creamos pues cinco rangos para el ámbito rural, cuatro de los cuales englobamos englobamos en lo que denominamos pequeño rural y que coinciden con lo que establece como municipios de reto demográfico el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y por otro lado, establecimos tres grupos en el ámbito urbano, dos de ellos dentro de lo que llamamos pequeño urbano y uno gran urbano. Entonces, esa fue la clasificación inicial y una vez establecido que es lo que entendíamos por municipios rurales y municipios urbanos, identificamos que el 32% de la población se encuentra viviendo en esos municipios rurales y el 36,74% de las viviendas se sitúan en esos municipios rurales y el 31,6% de las viviendas principales se encuentran en esos municipios rurales. Es importante hacer esa distinción entre viviendas en general y viviendas principales porque es sobre las viviendas principales sobre las que hay aplicadas políticas públicas de rehabilitación energética. Por eso, a partir de aquí, el estudio lo centramos siempre en viviendas principales. Una vez identificados esos datos básicos, estudiamos las viviendas para los distintos tamaños de municipio. Estudiamos distintas cuestiones. Aquí vamos a mostrar únicamente las más significativas. Una de las cuestiones importantes es la caracterización energética de esas viviendas. Para ello, usamos los mismos clústeres que utiliza la ERESI. Estos clústeres distinguen, los podemos ver aquí a la derecha, la leyenda de clústeres, pues estos clústeres distinguen perfiles energéticos de vivienda en función de si se trata de viviendas unifamiliares, que son estas que empiezan con la letra UU y están de color verde en la gráfica. Por otro lado, tenemos viviendas en bloques plurifamiliares de tres alturas o menos, que son las de color azul con la letra C, y por otro, viviendas en bloques plurifamiliares de cuatro y más alturas, que son las de la letra D, color rojizo. Dentro de cada uno de estos grupos, como podéis ver, se diferencian entre las construidas antes de 1940, entre 1900 y 1940, entre el 41 y el 60, 61, 80, 81, 2007 y 2008-2011, que son periodos en los que ha habido cambios importantes a nivel constructivo o a nivel normativo que han hecho que los edificios se comporten de forma energéticamente diferente. En esta gráfica ya podéis ver a simple vista que hay una característica muy importante de la vivienda en el mundo rural, que es que en estos municipios el porcentaje de viviendas unifamiliares, en color verde en la gráfica, es del 57,7% frente al 16,7% en los núcleos urbanos. Os recuerdo aquí que los núcleos urbanos son estos tres de la derecha y estos cinco de la izquierda son los rurales. Como veis, la representación del color verde es mucho mayor en los núcleos rurales frente a los urbanos. Otro aspecto detectado importante es el tamaño medio de la vivienda. Las viviendas rurales tienen una superficie útil media de 112,8 metros cuadrados, lo cual es un 24,5% superior al de los municipios urbanos que tienen una superficie media de 90,6 metros cuadrados. Esta cuestión es muy importante puesto que repercute directamente sobre los consumos energéticos y, ojo, no solo los consumos energéticos, también sobre los costes de rehabilitación. Rehabilitar una vivienda grande cuesta más que rehabilitar una vivienda pequeña. Los consumos en una vivienda grande son mayores que los consumos en una vivienda pequeña. Además, hay que mencionar que se aprecian mayores diferencias cuando se consideran categorías de tamaño de municipio con mayor nivel de detalle. Así, por ejemplo, se observa que las viviendas principales en los municipios en la categoría rural pequeño tienen una superficie útil media de hasta un 30,4% superior a los municipios urbanos y de hasta un 37,5% superior a aquellos en la categoría gran urbano que es para los cuales van dirigidas la mayor parte de las políticas públicas para la rehabilitación de la vivienda. Con lo cual, las personas en este tipo de viviendas no tienen las mismas condiciones que aquellas para las que las políticas están pensadas, las personas y las viviendas en las que habitan. El análisis de los certificados energéticos nos ha permitido estimar los consumos energéticos en la vivienda rural. El consumo energético medio en la vivienda rural es un 23,6% superior al de la vivienda urbana y cuanto menor es el municipio en las áreas rurales, mayor es el consumo y por tanto, lógicamente, también las emisiones. También hemos analizado este mismo consumo en lugar de por metro cuadrado que es el indicador que se suele utilizar a nivel internacional, lo hemos hecho por vivienda para ver cómo era la diferencia y la diferencia es que son aún mayores las diferencias de consumo entre la vivienda rural y la urbana. El consumo energético medio de una vivienda principal situada en municipios rurales es un 52% superior, muchísimo, en 52% al de una vivienda principal en municipios urbanos. Esta diferencia entre este indicador y el anterior se debe, lógicamente, a la mayor superficie de vivienda entre el mundo rural y el mundo urbano. Si mostramos, como veis en esta gráfica, los consumos del parque de viviendas principales por tamaño de municipios, es decir, estos son los consumos de todas las viviendas por tamaño de municipio, todos los consumos sumados, pues resulta que el mundo rural, que estos son los de color naranja rojizo, representa en total el 41,4% de los consumos, siendo para la categoría rural pequeño, es decir, los primeros cuatro grupos representan el 19,6% y la rural grande, que se está de aquí, representa el 21,8% de los consumos de vivienda principal. Valores nada despreciables. Como he dicho anteriormente, nuestros datos se basan en el análisis de los certificados energéticos que se han emitido en España. Estos análisis, estos certificados energéticos, se basan a su vez en simulaciones energéticas. Hemos intentado contrastar estos datos con otros que están recogidos en la ERC, basados en datos reales de consumos considerados en un proyecto del IDAE, y a ellos en el global les sale que los consumos de viviendas rurales principales son del 44,4%, que es bastante parecido a lo que nosotros tenemos. Le hemos dado importancia a nuestro 41,4% y 44,4% son parecidos. Lo bueno que tenemos nosotros con nuestros certificados es que los tenemos ligados a cada vivienda en España, con lo cual podemos tratar los datos y obtener mucha más información. Pero bueno, nos sirve un poco para validar que estamos cerca de estos valores globales que aporta la ERC basado en datos de consumo reales. Los certificados energéticos también nos han permitido ver cómo eran las emisiones de CO2 que se derivan de estos consumos energéticos. Y las emisiones de CO2 en la vivienda rural son un 28% superiores a las de la vivienda urbana y hay que señalar también que en su totalidad representan, o sea, el conjunto de todas las viviendas rurales representan el 42% de las emisiones de vivienda en España. Siendo la categoría, representando la categoría rural pequeño el 20,1% y la rural grande el 21,9%. Valores que, como digo antes, son bastante significativos, bastante importantes, no se pueden obviar. Con estos datos hemos derivado unas emisiones debidas a los consumos reales de la vivienda que hemos estimado en 45%. las emisiones, si en lugar de considerar los consumos de simulación obtenidos a través de los certificados energéticos, si estimamos las emisiones en función de los consumos reales que mencioné anteriormente, pues estas serían del 45%, representarían el 45%. Bueno, pues finalmente en esta parte inicial del estudio hemos analizado los clústeres más representativos en números totales de viviendas principales de los municipios rurales y esto nos ha permitido identificar aquellos más importantes para cuya rehabilitación energética deberían diseñarse políticas públicas específicas y estos clústeres son, pues por un lado en los municipios hasta mil habitantes, las viviendas unifamiliares construidas hasta 2007, cuando aún el código técnico no estaba implementado, ¿vale? En los municipios entre mil habitantes y cinco mil habitantes serían las viviendas unifamiliares construidas entre 1945 y 2007 y las viviendas en bloque de tres alturas o menos construidas entre 1961 y 2007 y en los municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes las unifamiliares del periodo 1961 y 2007 las de bloques de tres alturas o menos de 1981 y 2007 y las viviendas en bloques de cuatro y más alturas de 1961 a 2007. Bueno, pues estos serían los clústeres que hemos considerado importantes y requieren políticas públicas específicas. A continuación hemos realizado un análisis de las características de los diferentes grupos poblacionales que habitan este medio rural utilizando indicadores tanto a nivel social como urbano. Este análisis que hicimos es un análisis bastante amplio que yo aquí lo he simplificado porque no nos da tiempo a ver todo. Entonces, simplemente os vengo a comentar un poco las conclusiones más importantes de este análisis que es que pues el medio rural está marcado por el fenómeno de la despoblación cuyo origen está en la migración de las familias, las mujeres y la población joven que ahora mismo tenemos más de un 80% de los municipios de menos de 500 habitantes en España en riesgo de despoblación. El éxodo de las zonas rurales a las zonas urbanas provoca la disminución de infraestructuras y de servicios públicos y con ello se llega también al abandono de la vivienda. en este estudio bueno, en general se considera la vivienda ha sido ya identificada como palanca para la lucha contra la despoblación en este estudio pensamos que se debe priorizar la disponibilidad de viviendas dignas, eficientes y asequibles en los núcleos rurales aprovechando las edificaciones que ya existen y dotándolas de la calidad suficiente para poder resultar atractivas. ¿Vale? Continuamos el estudio analizando los paquetes de medidas de rehabilitación sostenible que había que aplicar a los clústeres de vivienda en el ámbito rural y estudiando las emisiones que se reducen y los costes asociados. Entonces para estudiar estos paquetes de medidas lo que hicimos fue basarnos en los que ya están aprobados por un lado tanto en el PENIEC como en la ERES que están entre sí coordinados. ¿Vale? Entonces aplicando dichos paquetes de medidas vimos que en las viviendas principales en el ámbito rural pues habría que actuar por un lado sobre la envolvente térmica en todas las viviendas principales y habría que actuar sobre las instalaciones. En cuanto a las instalaciones pues está previsto que se actúe que en 2,3 millones mantengan los mismos equipos casi 1,7 millones renueven sin cambio de combustible y unos 200.000 hogares cambien el combustible. ¿Vale? Esto es aplicando la ERSE. Pues aplicando esta ERSE calculamos los costes de la rehabilitación de la vivienda principal y esos costes suponen el 41% de los costes de rehabilitación de la vivienda principal. Bueno, perdonad, calculamos el de la vivienda rural y el de la vivienda urbana y el de la vivienda rural supone el 41% de los costes. Entonces, viendo el global de los datos fijaros que tenemos al 32% de la población que casi también el 32% de la vivienda principal 31,6% o los consumos son más altos ¿vale? Porque las viviendas tienen unas características fundamentalmente el tamaño de la vivienda y que sean unifamiliares que hacen que los consumos sean mayores y los costes son también mayores ¿vale? Los de esta población. Por ello concluimos que para que la transición se ajusta en torno al 41% de los fondos económicos porque estas personas tendrían que o sea tienen que asumir el 41% de los costes de rehabilitación pues consideramos que el 41% de los fondos económicos deberían ir destinados a las viviendas en municipios rurales. Todo este análisis lo hicimos también por tamaño de municipio y decir que a los municipios de reto demográfico le corresponderían el 19% de los fondos ¿vale? Desde nuestro punto de vista en base a los costes ¿vale? Continuamos con la segunda parte del segundo objetivo principal del estudio que era diagnosticar la actividad de rehabilitación de viviendas y en primer lugar intentamos averiguar la tasa de rehabilitación energética es decir la velocidad a la cual estamos rehabilitando la tasa es la velocidad anual cuántas viviendas al año estamos del total de viviendas que hay estamos rehabilitando ¿no? Se suele expresar en tanto por uno y en tanto por cien perdón y bueno pues hicimos un estudio a partir de datos de licencias municipales de obra de las diferentes comunidades autónomas un estudio muy sistemático exhaustivo pero al mismo tiempo bueno nos encontramos digamos que poco productivo en el sentido que hay escasos datos sobre la evolución y las características de la rehabilitación evolución o sea cuánto se está rehabilitando y características es de verdad la rehabilitación la reforma que se está haciendo energética o no lo es qué grado de rehabilitación energética hay muy poquita precisión y muy poquitos datos ¿vale? Entonces bueno pues como buenamente pudimos como se han hecho todos los estudios aquí en España sobre rehabilitación porque todos parten de una calidad de datos en este campo muy baja pues llegamos a unas a unas conclusiones y que es que la tasa media anual de rehabilitación de edificios en el medio rural se sitúa en torno al 0,21% siendo el de las viviendas únicamente únicamente el 0,1% que es una cifra muy alejada de lo que están recomendando las directivas europeas en torno al 3% ¿vale? Entonces bueno pues hay que ponerse las pilas muy mucho ¿no? También estudiamos los fondos destinados hasta la fecha a la rehabilitación del parque residencial rural en España esto también ha sido un trabajo igual que el anterior pues muy duro ¿no? de mirarse convocatoria a convocatoria todo lo que hay publicado en la página web del del programa ¿cómo se llama? el PRTR bueno no me lo podéis decir porque no os oigo pero el programa es que no me sale ahora mismo la primera R y resiliencia ¿no? no me sale disculpa pero bueno lo conocemos todos entonces bueno este programa la componente 2 de este programa es la componente que está destinada a la oleada de renovación para Europa es decir a la rehabilitación de la edificación en Europa y dentro de este componente 2 que a su vez se subdivide en diversos programas como podéis ver aquí fijaros que hemos marcado de color rojo aquellos programas que se destinan de forma exclusiva a dotar o a ayudar a los hogares a rehabilitar sus viviendas esto lo lo hicimos con el fin de intentar averiguar cuánto se estaba destinando a las viviendas en el ámbito rural frente a la vivienda urbana ¿vale? entonces voy a mover un momento en esto porque es que no veo los números sino ¿vale? pues del total de los 3.394 millones de euros destinados a las ayudas de rehabilitación energética de los hogares en totales que hay destinados de forma específica al ámbito rural está únicamente el programa PRE 5000 que está destinado a las viviendas de reto demográfico ¿vale? a las zonas de reto demográfico que tienen concretamente 8,84% ¿vale? alejado muy alejado de ese 19% que decíamos anteriormente que deberían tener el resto de programas todos ellos mezclan las viviendas rurales y las urbanas y por tanto no hay digamos que las convocatorias no son específicas para el ámbito rural y entonces bueno pues están más diseñadas para el ámbito urbano ¿no? entonces bueno pues en el ámbito rural hay dificultades para aplicarlas otra de las cosas que vimos es que analizamos hasta qué punto esos tres programas que estaban convocando ayudas para la rehabilitación hasta qué punto estaban ejecutando esas ayudas y a noviembre de 2022 pues hay que decir que la ejecución estudiamos si estaban convocadas o no las ayudas la ejecución de las ayudas era muy baja ¿vale? por ejemplo del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales que va regulado por el real decreto 853 barra 2021 a noviembre de 2022 se habían convocado el 9,23% de las ayudas ¿vale? que estaban previstas para ser convocadas entre 2020 y 2023 quiere decir que iban muy lentos pero fijaros en el programa PRE programa de rehabilitación energética en edificios existentes que tendría que haberse convocado en su totalidad en el año 2020 solo se habían convocado a noviembre de 2022 el 18,32% de las ayudas y en el PRE 5000 que es que se tiene que desarrollar entre 2020 y 2026 se habían convocado el 13,32% de las ayudas ¿vale? los tres programas no se están resolviendo al ritmo previsto a esto le siguió un estudio de barreras encontradas en la rehabilitación del parque residencial rural en España bueno para este estudio contamos con la participación de distintas entidades a las cuales vinculadas con la rehabilitación energética a las cuales les hicimos entrevistas quiero mencionar a estas personas y a estos centros a los que pertenecen entrevistados a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón al Servicio de Arquitectura del Gobierno de Aragón a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación de Extremadura al Ayuntamiento de Deza en Soria al Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla al Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universidad de Jaume I a la Oficina Urbanística del Principado de Asturias a la Oficina de Asesoramiento e Impulso a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura a los despachos de Arquitectura Agarca, Arquitectura y ZUN y a la Asociación Tierras Orianas del CID todos ellos representantes de distintos perfiles administraciones autonómicas locales la academia académico técnicos oficinas urbanísticas oficinas de rehabilitación asociación de desarrollo rural y representantes también de comunidades autónomas agradecerles la participación a ellos y también al Observatorio Ciudad 3R que nos facilitó el contacto con algunos de ellos también ¿vale? estas entrevistas eran entrevistas abiertas nos reuníamos con ellos en torno a durante una hora más o menos les pasábamos una entrevista un guión de la entrevista y eran preguntas abiertas donde ellos podían desarrollar un poco la respuesta y además había también algunas encuestas adicionales dentro de la propia entrevista y de forma muy resumida aunque esto después se puede tratar mejor en la parte de debate decir que las barreras más importantes que se detectaron fueron la complejidad y lentitud de los procedimientos para solicitar ayudas la falta de entidades promotoras inmobiliarias o agentes rehabilitadores el desconocimiento por parte de la población de la posibilidad de rehabilitar energéticamente sus pidiendas fueron las señaladas como más importantes por el conjunto de los entrevistados y algunas de las medidas que salieron fueron las más importantes aumentar las herramientas y el presupuesto para la comunicación y sensibilización de la población una mayor intensidad de las ayudas en el medio rural y aumentar la concienciación de toda la cadena de valor sobre los beneficios de la rehabilitación energética ya digo que como esto se puede tratar ahora en la fase de debate pues lo dejo así mencionado porque una de las compañeras estuvo en esas entrevistas y tiene más información para finalizar y creo que seguramente me esté pasando de todos los tiempos decir que hicimos una propuesta de medidas y recomendaciones y que esa propuesta de medidas incluye pues cosas derivadas de todo lo que he ido mencionando una que las inversiones públicas a la rehabilitación de la vivienda rural deberían suponer en torno al 41% que a los municipios de reto demográfico debería corresponder en torno al 19% que los programas nacionales y autonómicos deberían estructurarse de manera que las convocatorias de ayudas cubrieran las especificidades del ámbito rural y fueran dirigidos hacia los clústeres de vivienda más representativos del ámbito rural que ya mencionamos antes pero además estas especificidades deberían incluir dotar a las ayudas de mayores porcentajes máximos de subvención y cuantías máximas de la ayuda por vivienda dados los mayores costes que incurren en el medio rural por otro lado sería conveniente una mayor coordinación entre organismos públicos de nivel central autonómico y local y establecimiento de nuevos mecanismos más ágiles para que se pueda incrementar el número de convocatorias por otro lado fomentar la concienciación de la población sobre los beneficios de la rehabilitación energética desde distintos puntos de vista por supuesto simplificar los procesos de tramitación de subvenciones y facilitar el acompañamiento en el proceso que en el medio rural es todo un reto podría salir también en el debate dotar de mayor estabilidad a los programas de ayudas facilitar el acceso a la financiación movilizar recursos y mecanismos público-privados o el acompañamiento personalizado al solicitante a través de oficinas de rehabilitación itinerantes para la atención presencial o telemática porque de nuevo insisto en que en el medio rural este acompañamiento es más complicado que en el medio urbano y por último incluyamos también establecer mecanismos para que pueda haber fuentes de datos fiables para evaluar el progreso de la rehabilitación en los distintos territorios y con eso finalizo la presentación no sé cuánto me ha llevado pero bueno espero haberme ajustado un poco y como no oigo nada bueno creo voy a salir y voy a volver a entrar a ver si lo consigo y os puedo ir a todos ¿vale? Muchísimas gracias Belinda voy a ver si puedo yo dejar de a ver perfecto si puedes dejar de ahí perfecto bueno muchísimas gracias es un auténtico baño de datos entre otras cosas que pone sobre la mesa no solo la necesidad desde un punto de vista social por así decirlo de la rehabilitación o de poner en marcha la vivienda en el medio rural sino que también introduce otras componentes como la componente ambiental y las barreras que ahora mismo se están haciendo frente para rehabilitar este parque edificado en el medio rural más allá gran parte de las de las barreras o gran parte de las propuestas que surgían venían un poco del informe venían un poco dirigidas a las administraciones entonces para completar esta aproximación nos parecía muy interesante o muy importante traer o poner sobre la mesa traer al debate iniciativas que se estaban desarrollando tanto desde lo empresarial como desde lo ciudadano iniciativas que se estaban desarrollando un poco en esta línea también de recuperar viviendas de poner viviendas de nuevo al servicio de la población en el medio rural y con esa lógica invitamos en primer lugar para hacer cine a Pablo como ya he dicho antes fundadora de Reviviendo que es una solución voy a repetirme pero por incidir más en eso de innovación social y de economía circular para poner solución o aportar a solucionar este problema de la vivienda en el medio rural Cecilia muchísimas gracias todo para ti bueno pues muchísimas gracias también sobre todo por pues eso por contar con nosotros para esta jornada no sé si veis ya la pantalla ¿me veis bien? ¿todo bien? todo bien vale genial gracias bueno pues eso pues para empezar queremos dar las gracias y también a todos los asistentes y toda la gente que esté viendo esto y bueno pues simplemente que le queríamos dar las gracias por invitarnos a esta jornada de vivienda y reto demográfico porque nosotros somos fieles creyentes de que el entorno rural es como tiene muchísima potencialidad para poder hacer las cosas o empezar de nuevo a hacer las cosas en materia de vivienda de una forma que sea más respetuosa para el entorno tanto en cuanto al medio ambiente como en cuanto a lo social como a lo cultural y además poder hacer las cosas desde un punto de vista innovador y creativo y un poco por eso estamos aquí hoy vamos a hablar un poco de cómo nosotros lo que estamos intentando hacer es desbloquear viviendas que ahora mismo están vacías o son puertas cerradas que se les llama en el medio rural y un poco para que veáis cómo cómo va a ir la nuestra ponencia pues vamos a explicar un poco quién somos para que nos pongáis cara nombres y sepáis de dónde viene el proyecto luego hablaremos de qué pasa con la vivienda en el mundo rural hicimos una investigación que sobre todo fue cualitativa para entender los porqués y los porqués de las barreras de que esas casas estuvieran cerradas y fue cualitativa tanto para personas que querían irse a vivir al pueblo bueno que en ese segmento teníamos a personas que se querían independizar en el pueblo que querían volver querían ir de nuevo a un pueblo luego para personas que eran propietarias o que disponían de una vivienda vacía en un pueblo y también con una investigación hecha por administraciones ayuntamientos y otros entes del entorno luego vamos a hablaros de cómo lo afrontamos desde Reviviendo qué es lo que hacemos nosotros y también nos parecía interesante en esta jornada pues hablar también de lo que hacen otras personas o los ayuntamientos qué soluciones están funcionando y cuáles no bueno un poco hacer un mapa de todas las soluciones y luego pues hablar de nuevas fórmulas jurídicas que pueden funcionar y el por qué creemos que es la mejor forma de hacerlo siendo conscientes de que nosotros aportamos una solución pequeña y que para ayudar a que esta palanca de la vivienda en el medio rural funcione tiene que haber muchas más soluciones entonces bueno pues empezamos por el principio que es presentarnos nosotros en Reviviendo en los momentos somos dos personas somos mi compañero Pablo Futuel y yo y los dos nos conocimos trabajando en un departamento de innovación los dos él viene más con experiencia en innovación en el mundo más medioambiental o técnico y yo de aplicar pues innovaciones centradas en la persona o en la sociología y todo empezó porque un día me dijo que se quería ir a la vida al pueblo yo también llevaba la vida de la vida al pueblo y como vais a ver ahora pues no éramos los únicos que se querían ir a la vida al pueblo porque después de sobre todo tras la pandemia ha habido un cambio de tendencia y lo que nos hemos encontrado es que las personas de entre 25 o 40 años han repensado mucho cuál es su forma de vida y muchas de ellas se han dado cuenta de que querían irse a la vida a un pueblo y aquí pues nos dejamos un poco datos que hemos encontrado en medios de comunicación y entonces al principio cuando yo me quería ir a la vida al pueblo él se quería ir a la vida al pueblo amigos nuestros también y yo pensé que bien porque es que el pueblo está lleno de casas vacías que bien pero luego lo que nos encontramos cuando llegamos al pueblo es esto que son puertas cerradas viviendas no disponibles y ya podéis ver cuál es el paso del tiempo sobre las mismas que una cosa que aprendimos en una mentoría que estuvimos de Lérea de nuestro mentor es un dicho que nos gusta mucho que es que más vale ir a la gotera que a la casa entera lo que quiere decir traslado de la cultura popular es que habitar una casa es mantenerla y si no acaba siendo pues una ruina y cada cuanto más tiempo pase sin habitarla más costará la reforma más impacto tendrá medioambientalmente bueno y además nos parece que bueno que estas edificaciones en este estado sobre todo en el estado más ruinoso crean en la sociedad o las personas que ya habitan en el pueblo una sensación de cristales rotos que parece que el pueblo no tiene futuro que lo que tienes que hacer es irte y cerrar esa puerta e irte a otro sitio y eso esas casas como que te lo recuerdan en el día a día y también queremos un poco cambiar esto entonces ¿qué pasa? que cuando las soluciones que se han tomado hasta ahora en cuanto a a vivienda tienen mucho que ver con todo lo numérico pues se habla de euros se habla de metros cuadrados se habla de metros hasta el centro se habla de registrar catastrales de número de habitaciones y baños de el euribor en cuanto a descuentos tal pero en realidad cuando vamos a los pueblos los números que nos encontramos son otros y nos dimos cuenta durante nuestra investigación de que los problemas que las barreras no eran tanto numéricas sino que eran sobre todo emocionales emocionales, culturales y sociales por ejemplo bueno ahora os contaremos un poco más ¿no? aquí os vamos a contar un poco que es nosotros pues eso lo que os contaba antes que damos una pequeña solución teniendo en cuenta lo emocional y atacando con innovación social esas barreras pues sociales culturales emocionales de las cuales os hablaremos después mejor pero que sí que queríamos en esta ponencia contaros que hay otras soluciones y que están funcionando por ejemplo están funcionando muy bien por lo que vemos en los pueblos la vivienda pública casi todas en muchísimos pueblos las tienen ocupadas luego también pues están haciendo rehabilitación para luego vivienda pública que también está funcionando muy bien hay una solución que a nosotros nos gusta menos pero que también se está dando que es la construcción de vivienda nueva también se está realizando por grupos líder por entidades territoriales o diferentes zonas bancos de vivienda para que lo que hacen es con la compraventa del arquitecto tradicional pero poder unificarlos en una misma plataforma o en un mismo sitio y es cierto que está funcionando muy bien tanto para poder tener como un vistazo de todas las viviendas que hay en la zona y más allá de eso para concienciar un poco a la población de que más allá de la compraventa pueden alquilar y pueden tener una solución más flexible para la gente que quiere vivir en el pueblo y hay una solución también que nos gusta menos porque es verdad que es más abrupta y suele quedar más conflictos en el mundo rural y es más difícil de aplicar porque claro es la expropiación que sí que se está dando pero que nos parece una solución bastante más más compleja y a evitar porque se crean conflictos en lo social y eso es algo a evitar entonces nosotros como decíamos hemos intentado cubrir el huevo que faltaba que es intervenir estas viviendas desde el punto de vista de que las viviendas son o las disponen siempre personas que tienen emociones que tienen intereses que tienen apegos que tienen esperanzas y que hay que ver qué se hace con eso entonces ha sido un mapa así un poco generalista pero un poco para que veáis por los casos que nos encontramos qué ocurre con estas casas pues lo que ocurre es que por ejemplo es una casa que ahora es de varios copropietarios que son primos que les llega por herencia y que ni siquiera quieren entrar a discutir para ponerse de acuerdo y al final con esa casa no se hace nada y acaba cayéndose y luego pues que no saben si la hija va a ir en fiestas al pueblo el 15 de agosto o si quiere ver en Semana Santa la procesión desde el balcón entonces el resto del tiempo tampoco se hace nada luego por otro lado también hay casas en las que no están mal pero necesitan un pequeño arreglo o recondicionamiento porque la última persona que vivió allí fue una persona mayor y necesitan una pequeña o mínima reforma luego hay casas en las que que aquí es donde queremos hacer como más hincapié que son casas donde pasó su infancia o donde vivió toda su familia y tienen gran apego y es cierto que que desde que empieza en los años 50 el éxodo rural y comienzan las personas a la ciudad muchas de las personas se van empujadas a la ciudad porque el progreso estaba allí y no tampoco piensas mucho en si te vas o no te vas pero pero allí como que el único resquicio que te queda de tus orígenes o de de tu infancia en el pueblo de tu familia es la casa del pueblo entonces ese apego también es importante tratarlo bien y no para que pues eso se pueda hacer las cosas de otra manera y luego otro ejemplo que ponemos es que hay muchas casas de pueblo que como son como hablaba la compañera que son casas muy grandes y que tienen pues corral cochera y algunos utilizan pues la cochera de esa casa para pues guardar el tractor o tener los aperos y entonces pues tampoco la quiero arreglar porque se es para eso pero el resto de la casa está desocupada y luego ya pues temas como más técnicos o funcionales como que temen al papeleo que hay que hacer las burocracias necesitan un asesoramiento o una ayuda que lo reflejaba muy bien Belinda en el estudio y por ejemplo pues que tampoco se quieren enfrentar a todos los objetos bienes o trastos que tienen que tienen además historia familiar detrás y nosotros lo que hacemos es que primero llegamos a un pueblo y entendemos cuáles son las barreras a nivel colectivo es decir si hay algún trauma colectivo de persona que fue a ir al pueblo hace unos años y al final destrozó una casa no se gestionó bien y eso ha quedado como un trauma y nadie alquila ya casa se puede pasar también o entender pues la historia del pueblo la historia de dónde vienen los pobladores de cómo son las casas cuáles son los materiales un poco pues eso entender en colectivo cuáles son las barreras después entramos a a ver esas barreras en concreto y a solucionarlas una por una pues hablábamos de copropietarios que no se ponen de acuerdo podemos hacer mediación hablábamos de persona que quiere ir el 15 de agosto pues puede adquirir la casa el resto del tiempo por ejemplo profesores hablábamos de pues que vienen un apego pues podemos y que no quieren adquirir la casa a cualquier persona porque no tienen confianza es normal pues podemos hacer una mediación para que se conozcan y que se genere esa confianza y además pues damos soluciones de fórmulas jurídicas no es que sean nuevas sino que no se han aplicado en este contexto como por ejemplo puede ser el alquiler por reforma el uso compartido de la vivienda bueno ahora las veremos y luego lo que si hacemos es cerrar esa mediación comunitaria o cultural que se hace al principio con una integración y un seguimiento porque lo que nos dimos cuenta en la investigación es que cuando hablábamos con las personas que se habían ido a vivir al pueblo y habían pasado dos o tres años algunas estaban pensando en irse y algunas ya se habían ido porque no habían conseguido arraigar habían encontrado como lugar donde echar raíces realmente entonces nos parece que esa integración si se hace desde el principio es más fácil que las personas se queden y que se arregle y se asiente población allí y bueno un poco pues eso por sintetizar lo que hacemos es llegar desbloquear pues combinación comunitaria y cultural mediación intrafamiliar propuesta de soluciones damos dotamos de confianza a las personas para que conozcan que los nuevos personas que van a vivir en esa casa que tiene tanto valor para ellos pues como son para que se conozcan y confíen y luego sobre todo lo que hacemos es darles más opciones más allá de la compraventa y el alquiler tradicional luego por otro lado pues los unimos con fórmulas jurídicas que se adapten a ellos pues alquiler con reforma del uso compartido tanto en tiempo como en espacio la cesión por ejemplo a ayuntamientos es una buena solución también aquí queríamos cuando se ha dicho al principio de que os íbamos a hablar también de fórmulas jurídicas que podrían funcionar pues eso por ejemplo la cesión a ayuntamientos en una cesión de tantos años el ayuntamiento se encarga de rehabilitarlo y luego cobra un alquiler social para un poco cubrir esos gastos pero luego te la devuelve a ti reformada y pues eso luego pues la vivena colaborativa en cesión de uso que lo contará Esther después pero bueno nos parece una solución realmente buena para el mundo rural y que es además muy sostenible a largo plazo y muy sostenible a corto plazo también por cómo se piensan esas construcciones el derecho de habitación por ejemplo y bueno muchísimas otras fórmulas jurídicas pero sobre todo lo importante es conocer los intereses de esas personas y ver qué fórmula jurídica se adapta a esos intereses y luego pues lo que hablábamos de integrar porque no queremos que esas personas simplemente encuentren una casa sino queremos que encuentren aparte de la casa pues un pueblo una comunidad donde integrarse donde hacer su proyecto de vida y por qué creemos que es mejor así pues porque es una opción más sostenible o porque es una de las opciones más sostenibles y os contamos por qué pues porque se reutiliza una vivienda en vez de construir una nueva se reconstruyen y se aprovechan materiales de la zona y materias primas secundarias evitando pues que las materias primas nuevas además de su transporte o sea se evitan transportes tanto de materiales como de personas que van a hacer la construcción de maquinaria y luego de los residuos del derribo por ejemplo se evitan la producción de gases de efecto invernadero hidrocarburos vertidos líquidos por escorrentía luego se ahorra agua y otros recursos necesarios para la construcción luego el siguiente punto a nosotros nos parece con mucho potencial porque se puede aprovechar la eficiencia energética que existe en esa arquitectura tradicional son casas muy pensadas en el entorno muchas de ellas no todas pero son casas muy pensadas en el entorno con materiales muy aislantes que tienen las ventanas pensadas teniendo en cuenta por donde sale el sol y que si a eso se le aplicase los nuevos conocimientos sobre eficiencia energética tendría un potencial para nosotros muy alto luego pues que no se construye sobre suelos que hasta ahora son naturales no hay que urbanizar nuevos suelos para construir y aunque es cierto lo siguiente es que aunque es cierto que tú puedes ser nada tener una forma de vida nada sostenible en un pueblo es más fácil que puedas tener una forma de vida con tus actos más sostenible en un entorno natural que en un entorno urbano pues porque puedes tener un huerto puedes evitar desplazamientos estás más alejada o alejado del consumismo y por último pues porque tiene un menor impacto paisajístico en el entorno y bueno aparte de que para nosotros es una opción sostenible pues se genera con la mediación cultural y la mediación comunitaria y también la mediación intrafamiliar que resuelve conflictos una integración y una comunidad diversa más sana en la que la gente de verdad conoce a sus vecinos con un núcleo rural con más vida y más personas y puede generar como más economía en la zona y además se preserva el patrimonio y cuando hablamos de patrimonio nosotros no solo nos referimos al patrimonio arquitectónico que también sino que nos referimos también al paisaje rural que forman esas casas que además como la mayoría están hechas con elementos de la tierra y de la zona tienen un impacto visual menor y luego pues de todo el patrimonio inmaterial que hay dentro de esas casas que es historia del pueblo y que queremos que no se pierda como por ejemplo que en una casa fue la primera casa donde hubo televisión y todo el mundo la recuerda o en otra casa fue la primera donde estaba lo de los teléfonos o en otra casa vivió el cura o en otra casa pues iban a hacer las verbenas o fue era donde los niños entraban a robar al varico que es cosas así que son historia del pueblo y que queremos que se preserven preservando esas casas y sobre todo lo más importante pues que las personas que quieran vivir en un pueblo tengan la posibilidad de hacerlo y no tengan que decir que no a vivir un pueblo porque no haya vivienda y todo lo anterior lo hacemos respetando pues las idiosincrasias y los ritmos rurales y pues nada todo esto era lo que tenía que decir no sé si me he pasado el tiempo me he quedado corta y os dejamos por aquí el contacto para cualquier cosa que podamos hacer estamos aquí y no sé que muchísimas muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias Cecilia súper interesante aparte esta implicación de lo macro y lo micro o sea como esta aproximación a las barreras de rehabilitación casi desde las historias y desde el patrimonio intangible es súper interesante y un auténtico reto el intentar gestionar estos problemas desde escalas desde lo nacional incluso desde lo autonómico es todo un lío me ha llamado mucho la atención estas historias de gente que se mudaban a algún núcleo rural y dos años después no sé algún año después se habían vuelto porque no habían conseguido formar comunidad y en ese sentido me parece o nos parecía especialmente interesante estos proyectos como el que presentará este a continuación que buscan producir vivienda producir vivienda en el núcleo rural pero producir esta vivienda a la vez que se está produciendo comunidad este modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso entonces la siguiente por dar paso sin más dilación participará ahora Esther Mayak que es parte de la Arna Escanilla que es un proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso en el Sobrarbe en el que se construirán 20 viviendas familiares pero en el que a la vez se está produciendo una comunidad entre esos habitantes que supongo que nos explicaría mucho mejor muchas gracias bien yo voy a recuperar el tiempo de Cecilia pero lo voy a explicar muy resumido también deciros que tengo mala cobertura entonces en algunos momentos me puedo quedar congelada y no y no me oigáis no me oigáis vosotros ni yo os oigo vale bueno pues nuestra cooperativa de viviendas está en Escanilla Escanilla es un es un pueblecito pequeño y bueno son tan pequeño que tiene 12 habitantes solo de los cuales 8 son mayores de 80 años y los cuales 4 a 50 no hay ningún niño entonces el alcalde visto que bueno el peligro que hay de despoblación y para evitar esto se dio no se dio un terreno que lo que el paso que está ahora es recalificarlo para que sea urbano la intención es que que sean 20 de vivienda o sea todos tendremos nuestro espacio privado y luego compartiremos espacios comunes bueno esperamos aportar al pueblo porque bueno como ya he explicado el pueblo es mayor y bien nos han acogido bien hemos hecho encuentros con ellos hemos hecho bueno comida nos vemos siempre por allí comida nos hemos presentado hay un y además muy agradable y muy acogido bueno ahora estamos en fase de hemos hemos hecho los estatutos los hemos presentado y están en fase de calificación y y bueno aprovechamos este tiempo que tenemos pues para nos vemos una vez al mes para para bueno hacer este tipo de que es donde queremos vivir bueno y bueno creo que me dejo bueno este grupo es se empezó en el 2022 en agosto fue algo que bueno fue un sueño ¿no? de una gente que la mayoría de los de los que forman este grupo viven en en el Sobrarbe pero claro también tienen mucha dificultad la vivienda que hay es cara porque hay mucho hay mucho piso turístico y bien parecía algo factible ¿no? una cooperativa en cesión de uso o sea contando de que esto ya está fuera de la especulación accesible a bueno a la mayoría bueno contamos en que también en pedir subvenciones siempre y cuando bueno pues nuestro deseo es que sea sostenible con bien tenemos una arquitecta que es de la zona que bueno ya ha hecho varios trabajos así bueno varios no lo sé pero se dedica a esto que sea ecológico que sea en fin vosotros me entendéis y bueno estamos en fase de esta de cómo vamos a construir las viviendas y cómo y cómo vamos a y cuidarnos entre todos creo que si me dejo algo me podéis apuntar Muchísimas gracias Esther sin duda es tener la experiencia en concreto sobre todo yo no sabía que llevaba tan poco tiempo en marcha como que realmente desde agosto del 22 en menos de un año ya tener como vinculación con el ayuntamiento ese compromiso como de poder aportar estos suelos el tener ya una comunidad es sin duda evidencia de cómo estos procesos pueden con el liderazgo adecuado y con las ganas adecuadas despegar a un ritmo sorprendente somos muy nuevos y bueno cuesta asimilar tanta información de bueno y bueno por eso estamos en ello el grupo de personas que somos pues es multigeneracional hay personas mayores yo soy de las mayores pero hay personas jóvenes de algún niño genial muchísimas gracias que bueno que vaya entrando gente nueva a estos municipios pues si os parece vamos a pasar a la mesa redonda para ello introduzco a las cuatro personas nuevas que se incorporan a la mesa les presento otra vez pero por refrescar la memoria en primer lugar Verónica Villagrasa la directora general de vivienda del gobierno de Aragón Miguel Ángel Pérez que es el vocal asesor del ambiente técnico de la Secretaría General para el reto demográfico Almudena Espinosa que es profesora contratada doctora del área de construcciones arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza y Marta Gómez Gil que es investigadora en el área de construcciones arquitectónicas también de la Universidad de Zaragoza realmente por ir introduciendo algún tema aunque luego siempre si las charlas os han motivado alguna reflexión interna siempre se pueden compartir pero quizás me gustaría empezar preguntándote Verónica después de un poco estas cosas que se han que se han mencionado como de tanto desde lo estadístico como desde lo más lo cualitativo si ahora si ahora mismo crees que las medidas que se están poniendo en marcha desde a nivel estatal o las que podéis poner en marcha a nivel autonómico están siendo suficientes para producir esta rehabilitación en el medio rural o qué crees que os podría hacer falta o con quién creéis que podríais estar trabajando para poner en marcha estas rehabilitaciones o esta vuelta a viviendas en las zonas rurales que hemos ido mencionando pues si quiere decir que no me han sorprendido mucho los datos porque corresponden con un poco los resultados que vemos en la dirección general con las convocatorias que vamos publicando es cierto que a nivel general la rehabilitación y sobre todo energética de las viviendas cuesta mucho hemos tenido antecedentes de convocatorias de subvenciones para rehabilitación energética que se han quedado con fondos sin ejecutar porque no ha habido solicitudes suficientes eso quiere decir que no había demanda y eso es un problema pero sí que es cierto que he de reconocer que hemos sabido llegar a la ciudadanía hemos sabido transmitirles el mensaje de esa necesidad de rehabilitar las viviendas pero que no estamos obteniendo el 100% de los resultados evidentemente lo vivo como un éxito pero comedido quiero decir hemos encontrado el camino y ahora debemos seguirlo nos queda mucho tiempo mucho trabajo por delante pero lo que ha de ser satisfactorio para nosotros es que hemos encontrado la senda para llegar a la ciudadanía y acompañarles asesorarles y ayudarles en todo el trámite que implica rehabilitar energéticamente tu vivienda ya no solo por las ayudas a las que se puedan acceder que han de seguir y son absolutamente necesarias y además han de estar bien diferenciadas o por lo menos tener una especificidad propia las que van hacia el medio rural que las que van o están pensadas hacia residencial colectivo han de tener una cierta diferenciación y aunque esto lo pedimos en España o en Madrid para que lo pidan Europa y no nos acaban de entender en Aragón intentamos adaptarlo de alguna manera para que la ciudadanía para que el medio rural pueda acceder a los fondos necesarios y no sé qué decir he de decir como hemos desde lo público desde la administración pública autonómica como hemos conseguido llegar a esa senda a conseguir ese camino pues con pequeñas actuaciones en tren y movilice para ver los resultados de una manera rápida ¿por qué? porque en actuaciones en accesibilidad nos puede costar un tiempo pero pues bueno en un mes o ahora lo hacen muy rápido en seguridad te sustituyen la bañera por una ducha en seguridad te sustituyen dos escalones de entrada a tu edificio o en un tiempo un poquito más largo dejas de tener un edificio con escaleras y tienes ascensor pero podemos decir que de un día para otro puedes ver ese cambio pues la rehabilitación energética cuesta más porque hay que hacer una comparación de las facturas en la propia persona de anda pues si el invierno pasado yo me gastaba no sé cuánto y esto ya no me eso cuesta más el boca a boca es importante y desde el gobierno de Aragón sacamos una actuación al salir del periodo de confinamiento que yo creo que fue clave porque vinimos de estar una temporada larga en nuestras casas más de lo que estamos acostumbrados pudimos ver nuestras bondades y no bondades de nuestras viviendas y lo que necesitábamos y lo que necesitábamos hacer allí lanzamos una convocatoria para sustitución de ventanas para pasar de 600 a Mercedes vamos a poner este simil con muy buena acogida llegamos a casi mil viviendas y me consta que las personas que han accedido a esa sustitución de ventanas lo han visto rápidamente y lo han podido comprobar con las facturas de un interno y de otro simplemente manteniendo la misma temperatura ni más ni menos la misma temperatura de la calefacción han pagado menos han perdido menos calor entonces no hay que gastar menos eso la gente lo nota han estado más confortables en su casa esto es lo que cuenta además todo lo que lleva aparejado pero estas medidas son las que las personas en primer lugar son las que nos llevan a convencer a la ciudadanía a partir de ahí llegaron los fondos europeos y los pudimos encaminar hacia ese sentido ¿cómo lo hemos hecho? yo como ciudadana como directora general como ciudadana afrontar un proceso de rehabilitación en mi vivienda o mi edificio si es mi edificio es más locura porque tengo 800 vecinos con los que me tengo que poner de acuerdo que es lo que voy a hacer y que es lo que no y si es en mi vivienda soy yo sola la que me enfrento a todo el proceso me parece súper complicado yo como soy esta tendencia pues siempre intento buscar al profesional que sabe si me trae un diente me voy al dentista si me trae un diente al traumatólogo si quiere hacer una rehabilitación en mi casa voy a hablar con un arquitecto con un aparejador que me oriente este fue un poco la teoría que decidimos desde el gobierno de Aragón para que la gente se lanzara a solicitar estas ayudas para hacer estas actuaciones pero que no se quedaran solo con la idea de sustituir las ventanas que dieran ese paso más allá y consiguieran la rehabilitación integral de sus viviendas con una mejor energética muy importante porque es lo que nos está demandando Europa desde un primer momento pero es el objetivo que nos tenemos que plantear en último lugar y que al final pues es que ya se están empezando a oír determinadas campanadas igual que va a suceder con los coches que se va a eliminar los vehículos de combustible fósil del mercado va a suceder igual con las viviendas las viviendas que no tengan un determinado certificado energético con una determinada calificación muy alta no van a poder entrar en el mercado inmobiliario de ningún tipo ni alquiler ni compra-venta y ojo con las transmisiones patrimoniales y yo aquí tengo una duda muy grande ¿qué sucede con todo esto? pues que tenemos que darles herramientas a la ciudadanía y ponérselo fácil desde el gobierno de Lagón decidimos conveniar con colegios oficiales de arquitectos y aparejadores para que llegaran a todos porque lo saben explicar perfectamente porque saben llegar a la ciudadanía porque un ciudadano si bien en la administración no nos acabamos de entender nunca tenemos unos procesos administrativos muy complejos y por más que intentemos simplificarlos la norma siempre la tenemos ahí y nos dificulta esa llegada yo creo que acertamos buscando esos aliados naturales que los llamo yo siempre y la verdad que esto está llevando a que estemos teniendo muy buena recepción de esos fondos no solo como os decía con la sustitución de ventanas que también es muy importante porque es el primer paso de una persona que puede tener dudas esto yo muchas veces lo explico con el símil de los vehículos cuando una persona decide quitarse su vehículo de combustible y meterse en el mercado de los coches eléctricos tiene la duda si un coche híbrido o un eléctrico si no se atienden al eléctrico 100% pues porque es caro porque etcétera está el híbrido para empezar a tantear el paso esto sucede lo mismo no te atreves a hacer la rehabilitación de todo tu edificio de toda tu vivienda empieza por las ventanas empieza por las ventanas el libro del edificio y a partir de aquí podemos hablar como me decía Javier que me enrollo es suficiente hombre ahora tenemos una cantidad muy importante para gestionar y también es cierto que tenemos una cantidad muy importante de demandar me satisface enormemente porque vamos a intentar llegar a todas las solicitudes pero el hecho de que haya demanda quiere decir que aunque se acaben los negocios no se acaba el mundo habrá nuevos fondos habrá nuevos planes de rehabilitación destinados a la eficiencia energética lo importante como os decía al principio es que hemos encontrado la senda hemos encontrado el camino y es por aquí por donde debemos seguir la gente ya sabe lo que es ya sabe lo que tenemos que hacer con nuestras casas poco a poco vayamos tomando las decisiones y vayamos ejecutando tampoco nos vamos a agobiar porque también tenemos el mercado laboral como lo tenemos no vamos a tener profesionales suficientes para hacer determinadas actuaciones todas de golpe así que vamos a dosificarnos poco a poco si están si están bien organizados o no es que aquí siempre tengo la misma tesis siempre sostengo la misma tesis desde Madrid en coordinación con Europa evidentemente ahora con los fondos europeos porque se están negociando de esta manera piensan en clave Madrid Belinda antes con las cifras que nos daba con los tamaños de los municipios es muy significativo hablar de pequeños municipios de 0 a 5 mil habitantes en Aragón quiere decir que estamos hablando del 90% de los municipios y bueno 90 a 94 se nos quedan fuera 17 municipios de todos ¿a dónde voy con esto? desde Madrid diseñar políticas sin bajar al territorio o sin escutar al resto de los territorios implica que hay convocatorias que por más que las quieras las quieras cerrar a municipios de X número de habitantes como sucede con una convocatoria de ayudas a la adquisición de vivienda para personas jóvenes implica que llegas al 95% del territorio que no quiere decir que llegues al 95% de la población que estás llegando al 45 o 48% de la población pero quiere decir que esas políticas diseñadas no están pensadas de manera ajustada al territorio la tesis es la misma decirnos que ese dinero es destinado para reubicación y que las comunidades autónomas nos ajustemos a las necesidades del territorio porque son muy diversas entre las propias comunidades autónomas Muchas gracias Verónica Miguel Ángel quería preguntarte también en relación un poco a estos temas no solo ya de la vivienda sino esta necesidad que hemos visto de rehabilitar vivienda desde lo ambiental y desde lo social pero también esta conjunción entre lo macro de estas ayudas que vienen por así decirlo de Europa como decía Verónica no solo para vivienda sino para otros aspectos pero el encuentro con lo micro de lo que hablaban Cecilia y Esther como estas dos escalas en torno a la vivienda pero también en torno a otros en torno a otros temas pueden generar sinergias o pueden coordinarse quizás en políticas comunes o en herramientas comunes que se puedan gestionar o desde la Secretaría para el Retro Demográfico o desde otro nivel es un poco como la vivienda debería o puede ir a la par de otras actuaciones para la recuperación y el combate un poco perdón por el término bélico pero el combate contra el Retro Demográfico ¿Qué tal? Bueno primero como dijo Javier a lo que es por la invitación y saludo al resto de la mesa y los participantes y como digo y bueno voy a intentar responder a tu pregunta claro nosotros la perspectiva que tenemos como Administración General del Estado es la que tiene que ser es una perspectiva primero de carácter global en nuestra posición de carácter intersectorial de carácter transversal por supuesto tener en cuenta el ámbito competencial eso es clave nosotros no nos podemos mover más allá digo en cuanto a actuaciones de gestión directa de aquello que es competencia nuestra estamos hablando de una materia como llamamos la vivienda que es de competencia exclusiva de las comunidades autónomas y claro eso supone no es que tengas aparte de que el margen sea más limitado o no pero supone que tienes que actuar en determinadas condiciones fijar estrategias como digo con esa globalidad con esa transversalidad y con esos condicionantes en el caso de la vivienda además bueno el ejemplo de todo ello ya por descender a lo que desde aquí trabajamos que es como digo desde esta transversalidad luego hablaremos de alguna muy rápidamente en un minuto de lo que serían actuaciones propias nuestras como tiene cualquier otro ámbito de gestión tanto estatal o autonómica pero en este sentido el referente es el que habéis sabido hablar del plan de 130 medidas frente al reto demográfico en este plan obviamente es un plan que engloba que están integrados 18 ministerios lo cual quiere decir que como mínimo hay 18 ámbitos sectoriales y más porque luego cada uno de ellos se subdivide por tanto la vivienda dentro de esta constelación de esta égida de materias y de competencias está presente en el plan de qué manera está presente vamos a ver hay una cuestión previa que es interesante destacar es que cuando se aprueba el plan en marzo del 2021 la directamente lo que son la medida de vivienda aunque luego hay colateralmente ahora citaremos algún caso más hay una de las medidas del plan en el eje 1 la medida de 2 que está dedicado específicamente a la vivienda rural que ocurre que la vivienda inicialmente bueno pues se partía de la premisa de que era un ámbito bueno pues que había una problemática que lógicamente quien la conoce es el ministerio competente en este tema luego lo diremos al misma pero que bueno pues a medida que hemos ido avanzando en el desarrollo del plan en el seguimiento del plan en el cumplimiento por parte de los distintos ministerios en este caso por el misma nos hemos dado cuenta que la vivienda se ha convertido en un problema vamos sabíamos que era un problema importante una materia que como digo que que había que contar dentro de nuestro hit parade de sectores o de ámbitos prioritarios pero en el devenir del seguimiento del plan y del cumplimiento nos hemos dado cuenta que supone prácticamente podríamos decir casi si no el mayor problema es uno de los más importantes porque el problema ya no es tanto ahora cuando hablábamos las intervenciones anteriores que están centradas en la rehabilitación energética desde el punto de vista energético eficiencia energética de consumo etcétera claro está es un ámbito que está pensado una parte importante de lo que debe ser nuestra actuación que es aquellas viviendas que están ocupadas actualmente es decir la mejora de la calidad de vida de las condiciones de vida de los habitantes actuales de estas que ocupan estas viviendas pero claro hay otra vertiente que para nosotros es tan importante como esta que es y es a lo que nos dedicamos también es a intentar establecer podríamos llamarle un ecosistema en las zonas rurales en las zonas llamadas de reto demográfico luego comentaré un poquito este tema también que consigan atraer población que consigan que vaya población nueva no población que ya vive sino población como digo que porque entre otras cosas el problema de fondo de todo esto es el declive demográfico es que la población va cayendo y la población actual sigue cayendo mejoraremos las condiciones de vida pero no se genera población nueva y si no se genera población nueva en unos años no hay población podemos tener unas casas muy rehabilitadas y muy como digo muy eficientes pero están vacías y por tanto se trata de acompañar estas actuaciones como digo con esta segunda vertiente que para nosotros es clave claro es ahí donde nos encontramos el problema de la vivienda no hay oferta de vivienda hay muy poca oferta por distintas razones que aquí se han explicado razones culturales sentimentales razones el caso es que no hay apenas oferta Verónica lo sabrá es muy difícil encontrar y por tanto bueno pues a la hora de fijar las estrategias no tanto nosotros sino desde el ministerio competente pues lógicamente tienen que empezar a tener en cuenta esta circunstancia porque lo que podría haber sido una estrategia inicial en una determinada orientación pues es posible que a lo mejor haya que andar variándola como digo para conseguir ese objetivo de que al final haya oferta en el mercado oferta de vivir tanto vivienda en propiedad pero sobre todo en alquiler también y en eso es en lo que como digo habrá que trabajar actualmente el problema en otros dentro del plan 130 el programa de referencia en este tema en lo que es vivienda como tal no solamente de rehabilitación energética sino de vivienda de programa integral de vivienda es el que está contemplado en el nuevo plan estatal de vivienda del 2022 2025 en un programa específico que se estableció para ello que se creó bueno pues con una dimensión la que es porque ahora veremos la problemática que tiene en general en el plan los programas específicos para el mundo rural pero está pensado específicamente para el mundo rural es más es el único programa del plan estatal de vivienda que contempla la modalidad de vivienda en propiedad el único el resto como digo del plan conjunto del plan está pensado para vivienda del alquiler con unas limitaciones que son conocidas pero para personas menores de 25 años con unas limitaciones económicas y que bueno que localmente tiene que pueden complementar posteriormente o reforzar o mejorar las comunidades autónomas dado que como digo la ejecución le corresponde a ella en esta línea claro el plan el plan cuando se contempló la vivienda en el plan 130 adolece de una y lo voy a intentar explicar vamos a ver el 75% de las medidas del plan 130 del plan que ha ido específicamente a las zonas de reto demográfico desde el gobierno está financiado por el plan de recuperación el tema que la vivienda el plan de recuperación la componente 2 se dedicó a la financiación de actuaciones en materia de rehabilitación energética no para construcción de vivienda como digo al uso por tanto eso hizo incluso yo recuerdo algunos programas que estaban contemplados dentro de bueno pues que además que tenía yo recuerdo había un programa del ministerio del interior muy interesante de uso compartido de cuarteles de la guardia civil precisamente para que tuvieran un uso compartido un uso comunitario porque entre otras cosas le pasa lo mismo que al resto de la España vaciada se van cerrando cada vez están en peores condiciones y por tanto esa era una forma como digo de recuperar esa edificación y por tanto ponerla al servicio de la comunidad como digo para que prestaran otras labores además de las propias de seguridad bueno pues ese programa por ejemplo no pudo conseguir financiación por la componente 2 para recuperación lo que es la recuperación integral de estos cuarteles pero si se ha podido conseguir por otra componente para rehabilitación energética lo cual quiere decir que tú pues dicho de una manera cruda puedes tener el cuartel en muy mal estado pero está energéticamente es como digo una edificación está impoluta está perfectamente lo cual es un poco contradictorio muchas veces porque lo que lo prioritario es que es que el cuartel esté en buen estado y que no se te venga abajo que no es tanto y también pero que es más prioritario entiendo que es lo otro pues eso pasa un poco con la vivienda rural un poco esa y eso eso ha marcado mucho la la parte económica la el impacto económico que tiene la vivienda dentro de del plan 130 como digo que en posteriores actualizaciones o revisiones habrá que ir mejorando tanto en el propio plan estatal como en el en el plan 130 porque está claro que bueno eso tiene y luego hay otra cosa que ya por acabar que es importante es las mediciones aquí lo digo porque en el conjunto de las 130 medidas actualmente son 145 hay en el plan y la vivienda es un ejemplo más de ello hay por un lado medidas específicamente pensadas para el mundo llamémosle para el mundo rural por reto demográfico es verdad que el estándar que se ha manejado desde el inicio y que todavía tenemos hasta que definamos claramente que son zonas de reto demográfico es el umbral de población inferior a 5000 habitantes es un poco el estándar que tenemos pero hay otra problemática que cada vez es mayor y que también conocerán las comunidades autónomas perfectamente que son lo que llamamos las ciudades intermedias o las cabeceras de comarca cada vez está siendo mayor el problema en estos ámbitos donde el declive demográfico va siendo mayor y como caiga una cabeza de comarca o una ciudad intermedia el impacto que tiene en todos los pueblos pequeños de alrededor es letal con lo cual como digo en esa estrategia no solamente cuando hablamos de reto demográfico hablamos de pueblos pequeños hablamos también de este tipo de ciudades porque son básicas esenciales para mantener este ecosistema rural que si no sin las cuales sería imposible y es que tiene ese refuerzo entonces como digo ese es el y el tema de las cifras nos pasa a nosotros igual es decir lo que son medidas específicamente en el ámbito local esas están perfectamente tasadas perfectamente cuantificadas el problema está en lo que son las medidas que llamamos de alcance general que es muy complicado llegar a saber cuesta mucho de verdad y yo entiendo a Belinda con las cifras llegar a saber qué es lo que finalmente va llamémosle al mundo rural ya no digo este tipo de eso porque primero hay que esperar a que estén ejecutadas primera cuestión y segundo en los ministerios y no sé si en las comunidades autónomas imagino pasará un poco lo mismo en este tipo de medidas generales tampoco se hace una evaluación previa de impacto territorial es decir no hay no hay una de esta de esta actuación esta iniciativa que voy a tomar vamos a ver dónde puedo yo como digo desde el principio desde que se diseña la medida estoy evaluando lo que llamamos la perspectiva de reto la perspectiva territorial o el impacto eso no hay tradición no hay no es obligatorio además y por tanto pues tenemos el tema de las cifras es complicado llegar a saber al final porque claro yo estoy hablando del dinero que manda la administración general del estado luego hay que tasar lo que van las comunidades autónomas las entidades locales etcétera incluso muchas veces inversión privada entonces este es un problema que tenemos que además es importante y ya no digo de evaluar esas medidas el impacto de esas medidas a posteriori por tanto bueno pues ese yo entiendo a Belinda es un grave problema que muchas veces pues a la hora de dimensionar realmente lo que lo que lo que estás haciendo pues pues como digo y en eso estamos intentando mejorar también esa información porque es clave para la hora sobre todo a la hora de evaluar estas políticas porque al final saber si ese dinero que has mandado ya no es tanto dónde ha ido sino si ha servido realmente para el objetivo que estás buscando porque muchas veces no es un tema de dinero cuando consigue reunir una información económica importa vamos completa te das cuenta que el dinero caído ha sido importante pero el objetivo que has buscado es el que estabas buscando pues pues tampoco muchas veces que bueno como todos estamos tanto las comunidades como nosotros empezando con esto testando haciendo mucha prueba de error y a partir de ahí buscando modelos además de mira te poco estamos ahora el otro día estoy hablando con un alcalde de Galicia que tiene el pueblo que alguno conocerá conocerá Verónica seguro que es un el pueblo que se llama por ejemplo está haciendo Carvalheda de Avia bueno pues es un pueblo que está haciendo un proyecto de recuperación integral del conjunto del pueblo no solamente de forma aislada sino integral que está siendo un modélico a nivel europeo es decir que que luego hay por ahí que hay iniciativas muy interesantes en este tema y nosotros eso sí las seguimos las apoyamos la intentamos intentamos intercambiar esa información y las buenas prácticas que hay en esto para que todo sirva y luego bueno pues como digo intentar sacar adelante y lógicamente que la vivienda en cualquier actuación que se haga a partir de ahora debe tener un peso un protagonismo mayor dentro del conjunto de las actuaciones de la estrategia que se diseñe desde la misión general del estado cabe mayor porque está claro que es un problema esencial para en este caso para luchar contra la despoblación que es para lo que nos dedicamos Muchísimas gracias señor Ángel Has planteado un tema que me parecía muy interesante porque al final muchos de los proyectos al final sobre el territorio que hemos visto se centran más quizás en municipios los más pequeños dentro del mundo rural y eso que mencionas estos municipios de gran rural o mediano rural de los que hablaba Belinda quería preguntar a Almudena o a Marta respecto a la detección de barreras que fuisteis haciendo a través de esas entrevistas no sé si pudisteis hacer algún tipo de caracterización no solo de las soluciones como bien hiciste en función a los clústeres sino de las barreras que también se están dando o sea quizás barreras que son más específicas de estos municipios un poco mayores y de qué recursos o de qué agentes que podrían implicarse para que estos municipios un poco cabezas de comarca etcétera pues pudieran llegar a esta rehabilitación o esta adecuación del parque edificado Hola buenos días a todos bueno Javier nosotros en realidad esa distinción digamos entre diferentes tamaños de municipios rurales no la hicimos no la aplicamos a la hora de analizar las barreras porque bueno por el perfil de participantes y así pues decidimos reunir todo lo que eran los municipios rurales en un solo en un solo ámbito pero bueno de manera general sí que sí que salieron cuestiones relacionadas con este tema pero sí que es verdad que incidimos más en general en municipios de los que llamamos rural pequeño y ahí sí que hay barreras muy específicas que de las cuales pues claro algunas sí que serán más aplicables que otras a ello por ejemplo en Soria que sí que hablamos con con varios agentes nos comentaba un alcalde que hay problemas extremadamente básicos como por ejemplo que no cuentan con o sea hay muchísimas dificultades por ejemplo para los residuos de demolición poderlos desplazar a un punto de pues de ese escombro ¿no? y porque en la provincia de Soria entera solo hay dos o tres puntos de estas características y en concreto pues el más cercano a este pueblo estaba como a 60 kilómetros entonces eso pues también afectará al municipio cabeza de de comarca ¿no? en este caso pues porque porque está en otra comarca ¿no? o problemas de de mano de obra también afectarán a estos municipios más pequeños y a las cabezas de comarca porque es cierto que nos comentaban que la cuestión de mano de obra es un es un problema porque normalmente se cuenta con pues con pues con pequeñas empresas de construcción empresas familiares autónomos y demás que suelen realizar las obras de todos los gremios pero a la hora de buscar profesionales más especializados este problema pues es es grande ¿no? no se no se encuentran profesionales de este tipo y eso pues consideramos que nos van a afectar igual prácticamente a los a los municipios rurales independientemente de su tamaño a no ser que ya hablemos del gran rural o así que puede sí que haber quizás más más oferta ¿no? de este servicio pero en general como digo sí que sí que se encontraban problemas muy similares también relacionados con los con los propios usuarios encontramos alguno ¿no? el perfil predominante en estas áreas dentro de los municipios hasta 5.000 habitantes o así es que la la población no está muy más envejecida como estamos hablando y eso incluso nos comentaban que dificulta el poder acceder a esas ayudas porque muchas veces la persona que las tramita no es el propietario de la vivienda porque es un hijo es un familiar que le ayuda no sé qué y esto tiene que ver más con el perfil de usuario que propiamente con el con el tamaño del municipio entonces pues sí respondiendo a tu pregunta yo considero que por las conversaciones que hemos mantenido con los diferentes agentes creo que las barreras de los pueblos entre 1 y 5.000 habitantes por decirlo así pues serían más o menos las mismas cuando entramos ya en el gran rural probablemente son otras porque hay otro acceso a servicios a profesionales y demás genial muchísimas gracias Trigia quería preguntarte en relación a esto que acaba de mencionar Marta si vosotras desde reviviendo las barreras si os encontráis con barreras un poco como las que han puesto sobre la mesa también Verónica y Miguel Ángel de que quizás las ayudas que se os ofrecen o las ayudas a las que podéis tener acceso realmente no es lo que estáis necesitando sobre lo que mencionaba Miguel Ángel de que se están dando ayudas a la rehabilitación energética porque es vinculado a los fondos de la Unión Europea pero realmente nosotros lo que necesitaríamos sería ayudas a otra cosa o que incluso la tramitación sea compleja dentro de los entornos en los que trabajáis os da a veces la sensación de que los recursos de que disponéis no se ajustan a las necesidades que tenéis o sí que están encajando por ahora A ver claro nosotros es verdad que trabajamos más con particulares que con la gestión de ayudas para ellos que sí que es verdad que también es un servicio que vamos a ofrecer pero sí que nos damos cuenta de que muchas de las políticas en general se piensan desde lo urbano o sea eso es como lo que nos pasa en general con todo porque todo el tema de la eficiencia energética está muy pensado para lo urbano y no teniendo en cuenta la arquitectura tradicional o no se ha tenido en cuenta pues no sé así que pues eso pues que para poder solicitar dar una ayuda en no sé qué sitio tienes que coger un autobús que igual no sale que igual no hay transporte público sí que es verdad que hay como muchas más barreras que hasta que no lo vives in situ o hasta que no alguien te lo cuenta desde sus propias vivencias no se ven y creo que no están contempladas en muchas de las políticas públicas sobre todo de las que vienen desde más arriba es verdad que pues como decía Verónica pues claro luego te acercas a Aragón y Aragón ya conoce más su territorio pero sí genial muchísimas gracias quería haceros una pregunta en particular a Verónica y a Miguel Ángel más o menos bueno realmente está planteada con una punta breve pero realmente podría desarrollarse que sería un poco si tuvierais que pedir una cosa para poner en marcha una para poder desarrollar las políticas de vivienda tanto de recuperación rehabilitación o incluso construcción de nueva vivienda en el medio rural a los distintos niveles administrativos o sea si por ejemplo Verónica como comunidad autónoma que le pedirías a los municipios que le pedirías al gobierno central y que le pedirías incluso a la Unión Europea y a Miguel Ángel en tu caso pues que le pedirías a un gobierno municipal un gobierno autonómico y a la Unión Europea para poder realmente poner en marcha las políticas como vosotros imagináis o como vosotros ahora mismo creéis que son necesarias Bueno pues a ver a los ayuntamientos no les podría pedir más de lo que ya hacemos que es colaborar y trabajar de la mano nos trasladan sus necesidades e intentamos ponerlas en marcha en colaboración con su trabajo y con el nuestro y contando con los ciudadanos evidentemente aquí lo ha comentado también ahora no recuerdo si ha sido Cecilia o Beli no ha sido Cecilia la importancia de las viviendas públicas municipales en el ámbito rural son claves y aquí hay que apostar por esa línea porque además hay gente que quiere irse al medio rural pero cuesta que la gente se desvince de sus viviendas y al final lo público es quien puede lanzar esa oferta y quien puede trabajar con los propietarios del municipio y con quienes van a llegar entonces nosotros colaboraremos siempre con los ayuntamientos pero eso sí nos tienen que trasladar sus necesidades si no nos dicen lo que necesitan no podemos ajustar las políticas de vivienda a Madrid y a Europa ¿qué les puedo decir? lo que os comentaba antes como cerraba antes mi intervención si nos vais a librar financiación si nos vais a librar fondos de cualquier tipo no nos los determinéis no nos cerréis las líneas de trabajo no nos comprometáis porcentajes de esas cuantías a determinadas actuaciones que yo entiendo que han de ser prioritarias y ahora estoy pensando en el plan estatal por ejemplo nos obligan a que saquemos adelante un determinado programa que va a atender a familias vulnerables es absolutamente necesario pero es que todas las comunidades autónomas entendemos que es necesario y todas las comunidades autónomas lo vamos a sacar no me cuartes el resto de los fondos para que saque primero esa convocatoria simplemente eso si me vas a liberar fondos no me los condiciones dime que son para políticas de vivienda rehabilitación aumento de vivienda pública etcétera pero no me los cuartes básicamente son dos ideas muy fáciles pero muy complicadas de ejecutar Miguel Ángel bueno yo estoy un poco casi coincido vamos coincido plenamente con Verónica en el sentido de mi posición desde la Secretaría de Jalentro Demográfico como Ministerio Sectorial de Vivienda que el planteamiento sería distinto aquí por un lado la labor de los ayuntamientos es clave pero clave no solamente a la hora de hacer una oferta pública como digo y por tanto de oferta de vivienda nueva porque no la hay por tanto es necesario y de hecho está habiendo cada vez mayores iniciativas locales en ese sentido es decir buscar terrenos de propiedad municipal o que se adquieren por el municipio para construcción de vivienda nueva de vivienda pública y como digo también fundamentalmente también un régimen de alquiler y por tanto todo el apoyo a los ayuntamientos en ese sentido hay que buscar fórmulas para desde el Estado y desde las comunidades autónomas para que ese apoyo sea de verdad y porque además ellos vamos a ver la vivienda como todas estas políticas pegadas al territorio quien conoce realmente la política son los que están en el territorio y primeros son los ayuntamientos los municipios los que lo conocen y luego también las comunidades autónomas quizás ahí tiene razón Verónica como yo desde mi posición de como digo relativamente cómoda no tener que gestionar pero sí tener que datar o inventariar lo que hace la misión general del Estado en el territorio en las distintas políticas en este caso en vivienda sí que es verdad que hay veces que como todo es mejorable y habrá que ir por ahí donde muchas veces se encorseta mucho se fijan unas prioridades o incluso unos estándares que sinceramente deberían tener una flexibilidad mayor dejar al territorio porque en esto al final necesariamente en mayor o menor medida si queremos que esto tenga éxito tienes que adaptarlo lo más posible porque además cada territorio es un mundo es que es que es que es que vas a la sanidad vas a la educación y es que no tiene nada que ver cuando diseña una política pública somos gracias a Dios muy distintos pero hay que tener esa diversidad es lo que hay que tener en cuenta por parte del que diseña e impulsa esa política y dejarle al que va a ejecutarla y al que va a implantarla en el territorio dejarle esa esa flexibilidad y esa libertad para que también se adecue como digo a las a las peculiaridades de y a las necesidades de ese territorio que como digo son distintas y no pueden ser de otra manera es que es así pero es verdad que cuesta nosotros la labor fundamental y a cabo nos dedicamos hacemos como decimos aquí siempre una cierta dentro de la administración general del estado es nuestro primer cliente hacemos una labor de apostolado es decir nos dedicamos en los despachos de los ministerios aquellos cuando diseñan las políticas y cuando pongan en marcha las convocatorias etcétera tengan en cuenta esta perspectiva reto esta perspectiva primero tengan en cuenta normalmente lo que llamamos podríamos decir por rutina administrativa muchas veces no tienen en cuenta está todo muy consolidado y cuesta cambiar costumbres no solamente en los ministerios en las conferencias sectoriales introducir esta variable aunque parezca fácil no es nada fácil porque ya como nos ha dicho más de uno la cocina está ya muy ya muy cerrada y no hay forma de meter en la cocina ningún elemento nuevo pero eso por un lado y segundo bueno pues que si está esa hombre y luego también ayudarles a los ministerios esa sensibilidad también la hay nosotros tenemos y es lo que procuramos también hacer que en la medida que de los gestores de los distintos ministerios se dirijan a nosotros quiero implantar una medida específicamente para estas zonas bien con carácter exclusivo o bien con introducción de algún requisito adicional algún criterio prioritario y necesito que me echéis una mano que me ayudéis y por tanto esa labor es la que hacemos por tanto no hay que hacer una crítica al ministerio al contrario cada vez más esa perspectiva la van teniendo en cuenta lo que pasa que muchas veces le faltan herramientas precisamente por esa razón porque cada sector es muy distinto mira hace poco nos pidió ayuda salud para el tema de los médicos rurales para el tema de los puestos de difícil ocupación bueno pues salud tiene una problemática que no tiene nada que ver pues con vivienda o con otro tipo ni mejor es distinta y por tanto hay que sentarse ver el sector conocerlo bien diagnosticarlo bien y a partir de ahí fijar aquella medida que mejor se adecue y que consiga el objetivo que estás buscando que es fijar unas bases cada vez más sólidas que consigan como digo primero que no se te vaya población y que la gente que esté viviendo tenga las mejores condiciones pero como decía antes conseguir que cada vez más el mundo rural sea un ámbito bueno donde la gente quiera llevar a cabo su trayectoria personal y profesional y sea un lugar atractivo pero para eso tienes que fijar bases como digo de todo tipo conectividad movilidad y vivienda porque sin vivienda el problema es que la vivienda no es que sea ni mejor ni peor es que es que no hay por tanto hay que buscar soluciones para que para que pero no solamente para que los que la tienen procuren abrirla que es muy complicado como ha dicho Cecilia yo vengo conozco una conozco algo yo soy de Salamanca yo soy de la capital pero conozco esta problemática y sé que es muy difícil abrir y bueno aparte de otros problemas de integración etcétera pero bueno vamos a conseguir que haya vivienda nueva que haya un una oferta como digo de vivienda que sea que también que además de hacer atractivo un lugar es que te permita vivir allí porque es que si no si no no vas entonces bueno pues esa es la me parece como digo con no me enrollo más genial muchísimas gracias Esther quería preguntarte también brevemente si los recursos que o dentro del proceso que estéis llevando vosotras si los recursos que os están llegando o el apoyo que os está llegando desde el ayuntamiento creéis que está siendo suficiente si echéis algo en falta ya no del ayuntamiento sino simplemente pues por ejemplo mencionabas que habíais tenido que estabais colaborando con un arquitecto local pero no sé si estáis o sea si es un arquitecto simplemente que existe en la zona pero realmente tenéis algún otro tipo de asesoramiento o apoyo por parte del ayuntamiento o sea si ahora mismo estáis contando con todos los recursos que necesitéis para poner en marcha vuestro proyecto o si de repente hay alguna cosa que decís pues es que aparte de este de este apoyo que nos están dando con el tema de la tramitación del cambio de uso del suelo o demás pues nos vendría bien un apoyo de más apoyo técnico algún otro no sé si ¿cómo lo veis? Está silenciada perdón estás otra vez estás silenciada ahora vale que hemos recibido apoyo bueno por parte del ayuntamiento el alcalde Javi es es muy dispuesto está haciendo también labores para la recalificación porque tal y como me dijo Verón se tenía que acabar este asunto antes que nada pues para para poder acceder a subvenciones y esto hemos recibido ayuda por parte de bueno estamos con con Reas y desde allí Navata Navata hemos tenido a Carlos que Carlos nos ha ido pues bueno como he dicho somos tan nuevos desde hace meses pues un poco a tientas y bueno probablemente sale otra subvención nos dijo nos comentó Carlos para que podamos acceder para bueno a ver podamos continuar con este con este proceso ahora sobre todo arquitectónico y bueno pero si ayudas hemos tenido echáramos en falta pero bueno estamos contentos estamos contentas de cómo de cómo bueno de cómo está yendo a pequeños pasos pero bueno es es lo que lo necesario también genial muchísimas gracias bueno pues por recapitular un poco han salido muchísimos temas sobre la mesa el tema de la necesidad de rehabilitar todo el parque edificado para llegar a los objetivos climáticos y eso pasa necesariamente por rehabilitar también el parque rural las dificultades que no son pocas que se encuentran a día de hoy en el parque para rehabilitar este parque esta idea de estas rehabilitaciones un poco como círculos viciosos como de empezar rehabilitando con pequeñas cosas y que esas pequeñas rehabilitaciones vayan creciendo a estas rehabilitaciones integrales pero a la vez como a veces se encuentra con que las ayudas que hay para la rehabilitación quizás no estén dentro del mundo rural enfocadas hacia lo más importante quizás no estamos centrando necesariamente en que tengan que ser rehabilitaciones energéticas en el medio rural pero quizás la puerta de entrada de la rehabilitación podría ser otra y las ayudas podrían ser otras esta idea de que los núcleos rurales sean ecosistemas que atraigan población como quizás la rehabilitación como la vivienda puede atraer población puede atraer empleo pero que aún faltan más cosas que eso es algo que es algo necesario y luego también me ha parecido muy interesante muy importante como al final el papel de lo local yo creo que es algo que habéis resaltado todos la importancia de esta pequeña escala y ya no solo desde las administraciones que son sumamente necesarias sino también estas cooperativas o este apoyo ciudadano que dan en este caso desde la universidad desde REAS desde proyectos como Reviviendo para poder un poco acabar de hacer el surtido correcto con los parches o las telas que pone la administración pero que al final hay que acabar de reposar y que al final somos necesarias o son necesarias todas las escalas con sus labores pues sea una manera de financiación o de permitir marcos regulatorios una labor de coordinación de las políticas locales y luego una ejecución quizás desde lo local y la importancia también de la vivienda pública como motor de esta recuperación que es algo que por suerte se está discutiendo cada vez más y que vemos que es necesario que en España por desgracia tenemos unos porcentajes de vivienda pública que aún están por detrás de lo que debería pero que poco a poco vamos acercándonos y simplemente agradeceros a todas las personas participantes a todas las personas que os habéis conectado colgaremos esta grabación y enlaces a los distintos proyectos que se han presentado a lo largo del día en la web de CODES y poco más muchísimas gracias a todos y espero que haya sido igual de edificante como creo que ha sido para mí muchas gracias muchas gracias Javier por todo gracias Javier a todos muchas gracias gracias adiós